Música Estamos con Mauro Covachevich, delegado de la Asociación Bancaria Banco Nación de General Arenales de esta sucursal debido al paro bancario que existe en el país en el día de hoy. Mauro, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Nelson, para vos y los televidentes. Bueno, contanos un poquito qué es lo que se está reclamando. Seguramente a lo mejor se está tratando de destrabar alguna paritaria y posiblemente puede ser esto un poco el inicio de este paro. Sí, como bien decías, bueno, se estaban negociando las paritarias como se hace todos los años. Hubo una reunión donde no se pudieron poner de acuerdo, se pasó a un cuarto intermedio, se llegó a otra reunión que no se pudieron poner de acuerdo. Bueno, la bancaria anuncia un paro de 24 horas. ¿Están muy lejos las partes? En realidad no lo sabemos oficialmente. El porcentaje nunca se define, el arreglo vendría a ser. Exacto. Y también la lucha de todos los años es el impuesto a las ganancias, que no tenemos respuesta favorable y que es muy importante para todos los empleados bancarios. Un impuesto a las ganancias que le cobran sobre el sueldo que tienen ustedes. Exactamente, sobre el sueldo, sobre el sueldo nuestro y bueno, eso repercute mucho en el sueldo, en el bolsillo, bueno. Y esa fue la medida fuerte que tomó Sergio Palazzo, que es representante de la bancaria. ¿Por qué el impuesto ese que se le cobra al empleado bancario? Realmente no lo sabemos, no lo saben explicar a los empleados el impuesto de por qué de cobrar a un sueldo donde no es ganancia. Exacto, exacto. Es solamente el trabajo diario que hace cada uno de los trabajadores, valga la redundancia. Mauro, y esto, esto estaría puertas cerradas, pero el tema de hoy del par volviendo con los cajeros habilitados. Sí, sí, bueno, queremos llevar tranquilidad a la gente, bueno, que los cajeros están habilitados, están recargados. Bueno, tenemos la suerte de estar en Adenales, que siempre cualquier inquietud o cualquier falla que haya en los cajeros, siempre estamos a disposición de la gente. Sí, o nos conocemos los vecinos. Nos conocemos, tenemos la suerte, bueno, y el paro, como bien decías, es con movilizaciones. Casualmente en Junín están haciendo una movilización, bueno, y para más adelante, alrededor del mediodía, en Buenos Aires. Perfecto, eso sería en las grandes ciudades, a lo mejor las movilizaciones que están ya programadas por la gente del banco. Exactamente, bueno, déjame, bueno, le pedimos disculpas a la gente, pero bueno, esto es una cosa mayor que sobrepasa sobre nosotros, pero bueno, es la medida que tenemos que tomar. Exacto, eso es el acatamiento que tienen que hacer al gremio y a las distintas informaciones que van recibiendo, y bueno, esperemos que esto se pueda solucionar y que sea este el último paro, a lo mejor, del año, Mauro. Ojalá, ojalá que en la próxima reunión tengamos, bueno, respuestas favorables para no tener interrupciones en la gente y en nuestro trabajo. Muchas gracias por estos minutos, muchas gracias por la información, y bueno, a disposición, si lo necesita el medio, para informar toda la actividad del banco, ¿no? Sí, obviamente, bueno, muchas gracias a vos Nelson, y bueno, siempre estando a disposición nuestra, pasando nuestra información, así que bueno, muchas gracias a todos.